Vaqueró, Vaqueró, este viernes 19 de noviembre en Umbrella Lounge Este mismo viernes, Vaqueró en concierto, en vivo, desde la República Dominicana, con su éxito ¡Qué mujer tan chula! Vaqueró, Vaqueró, reserva ahora llamando al 646-228-9884 Vaqueró, en Umbrella Lounge, 440 West, 2 Sábado Street, esquina, décima avenida Vaqueró Vaqueró en concierto, animación de Quente Habla, Raúl Gil Vaqueró en vivo, en concierto, viernes 19 en Umbrella Una producción de Raúl Gil y Huellas Latinas Vaqueró, en Umbrella Lounge